La coordinadora del programa Colombia Mayor del municipio de Tuluá informa a la ciudadanía sobre las actualizaciones y los nuevos métodos que usarán para que realicen dicha diligencia. Entonces en esta ocasión lo que vamos a hacer es decirles a los adultos mayores que si no actualizan en estos dos meses siguientes que son mayo y junio, para el mes de julio no van a poder cobrar su mesada. Las personas que no hayan actualizado, que no hayan enviado a un hijo, a un familiar a que haga la actualización, pues no van a poder cobrar su mesada en julio porque realmente tenemos la necesidad de que se actualicen y pues si tenemos que utilizar métodos que no queríamos, pues entonces vamos a tener que hacerlo. Dio a conocer a partir de cuándo comenzarán a pagar su mesada a los beneficiarios del programa, además deben estar pendientes de los cronogramas para que así sepan qué día se hace a cobrar. Vamos del 3 de mayo hasta el 26 de mayo, Efecti va a estar trabajando de lunes a viernes en horario normal, vamos a estar trabajando desde el último dígito de la cédula, mañana arrancamos con el 0, el viernes estamos con el 1 y así sucesivamente, se va a contar solamente de lunes a viernes, los sábados pueden cobrar todos, los sábados van a poder cobrar pues todos los adultos que se acerquen a Efecti, pero pues yo invito a que la gente acuda en los horarios que hay establecidos, que tenemos establecidos a través de los medios, que están por las redes sociales, que a través del boletín de la alcaldía se están anunciando. Por último dijo que es muy importante que los adultos mayores se acerquen a las oficinas con respeto y paciencia al momento de ser atendidos, ya que se han presentado casos puntuales de intolerancia. En la misma forma en que nosotros les brindamos nuestro cariño y nuestro respeto cuando hacemos el servicio que estamos haciendo, también solicitamos de la manera más respetuosa que los adultos que se acercan a preguntar por el programa y averiguar cómo se encuentran, sean muy respetuosos y no lleguen a amedrantar con palabras inapropiadas o con expresiones abusivas a los servidores públicos que estamos al frente del programa Colombia Mayor.